El ministro de gobernación Mauricio López Bonilla confirmó la suspensión del chaleco anaranjado y circular por el carril derecho para los motociclistas luego de una reunión con representantes del gremio. Más temprano centenares de motociclistas protestaron en distintos puntos de la ciudad contra esas modificaciones al reglamento de tránsito. Las autoridades de seguridad justificaron que los cambios obedecen a alternativas contra la inseguridad en el país. El recorrido inició en el obelisco en la zona 13 y continuó hacia el Congreso de la República, el Palacio de Justicia y terminó en el Club de Oficiales de la PNC en la zona 6 para dialogar con el ministro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.